Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy por si aún no me conocen y en el video de hoy quiero compartirles una receta saludable sin carbohidratos que además es muy deliciosa esta hace parte de la dieta paleo, se trata de un caldo de pescado estilo tailandés al curry para esto vamos a necesitar filete de pescado, una cucharada de aceite de oliva, medio pimentón rojo un bok choy, no sé cómo se dice en español pero creo que se le llama lechuga china un ajo, un cuarto de caldo de gallina o de pescado, esto lo vamos a disolver en 120 ml de agua una cucharadita de pasta de curry, un pedacito de jengibre, una cucharadita de salsa de pescado media taza de leche de coco, una cebollita larga y un chile fresco, esto es todo para decorar empezamos colocando a hervir una cacerola con los 120 ml de agua, a esto le añadimos el caldo y mezclamos hasta que este se disuelva, cuando esté disuelto retiramos el fuego y reservamos para más adelante, ahora cortamos el chile, el bok choy o la lechuga china que le llamo corte también las cebolletas en diagonal y el pimentón en julianas pele y pique finamente el ajo y el jengibre, ahora que tenemos todos nuestros ingredientes cortados y pelados, vamos a calentar el aceite de olivas a fuego medio y añadimos el ajo y el jengibre salteándolo por aproximadamente un minuto, ahora adicionamos la pasta curry añadimos la leche de coco y dejamos hervir, lo mezclamos muy bien hasta que el curry esté disuelto, ahora en este momento agregamos el pimentón y pescado y el caldo que habíamos reservado al principio y cocinamos por alrededor de 5 minutos luego de estos 5 minutos añadimos la salsa de pescado y dejamos hirviendo a fuego lento por 3 minutos más, luego de estos 3 minutos agregamos el bok choy o lechuga china cocinando hasta que ésta se vea así como machitadita luego de esto servimos y decoramos con el chile y la cebollita larga que habíamos cortado al principio y listo belleza, ha sido fácil de preparar una receta saludable, deliciosa, les aseguro que está deliciosa porque ya yo la he preparado varias veces y me encanta y lo mejor es que te deja lleno, te hace sentir una sensación de llenura pero en estar abusando de la comida espero que les haya gustado mucho este video, cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia yo siempre les digo que me pueden dejar todo eso en la parte de los comentarios y yo en cuanto pueda estaré leyéndolo y contestando después de los últimos vestidos de belleza deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos mmm, cuídense mucho que yo los estoy esperando aquí en Belleza Baikati chao